Cogar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Es muy importante mantener siempre nuestras manos limpias, por eso es importante que te laves con agua y con jabón. En caso de no tener agua y jabón disponible, puedes utilizar temporalmente alcohol gel antibacterial de al menos el 70%. La técnica correcta de higiene de manos con alcohol gel es frotar la palma de las manos, importantemente, entre los dedos. El segundo paso es frotar el dorso de las manos, también entre los dedos. El tercer paso es frotar los nudillos y la punta de los dedos. El cuarto es frotar de manera circular la base de los pulgares. Y el quinto y último paso es frotar la punta o yema de los dedos. Así tenemos nuestras manos limpias. Únete al reto en mis manos. Gobierno de México.